Jure que no iba a verte, mucho menos enloquecerme Pero no se que has hecho en mi, es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir como estremece todo mi cuerpo Y tu bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que te declaro por esta vez, que solo eres tu, solamente tu La que con dulzura entiende mis palabras, llama mi locura La que me domina con una sonrisa, pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame La que en silencio logra todo en mi, solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo de caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento Y tu bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que te declaro por esta vez, que solo eres tu, solamente tu La que me quiere, me mimi, me adora, solo tu, solamente tu Y tu bien sabes que yo te quiero y para mi, como tu no hay dos Solo eres tu, solamente tu La vida se me esta yendo, se me escapa de entre los dedos y no estas tu Solo eres tu, solamente tu Y tu bien sabes que te quiero Eres tu, solamente tu Y es que tu eres amor, eres pasión, frío y calor Mi norte y sur Eres tu, solamente tu La que con dulzura entiende mis palabras Y deja que la ame Eres tu, solamente tu Tu, 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 solo tu, solo tu Ese eres tu Solo eres tu La que llena mi vida de inquietud Solo eres tu La que me da lo que yo quiero Eres mi fuego y mi luz Solo eres tu La que me da calor, 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 calor Solo eres tu Solo eres tu Tu vives en mis pensamientos Solo eres tu Y yo que juré que no iba a verte, no iba a quererte Solo eres tu Pero no se que has hecho en mi Que estremece todo mi cuerpo Solo eres tu Solo eres tu Solo eres tu ¡Gracias! ¡Gracias!